Bien, gracias por atender a Canal C. A ver, ¿cuál es el panorama con los incendios en la zona? Bien, con esto, estuvimos dos ayer, uno en la localidad de Segundo Botina y otro en lo que es en el músculo de embalse. Bueno, el Segundo Botina está totalmente controlado, lo tenemos en guardia de ceniza con un perímetro estable todavía. Y el músculo de embalse, que fue el que más afectó el otro día, están trabajando los chicos en Islas, en puntos calientes, pero no tenemos riesgo todavía de que se nos complique más. A ver, Ricardo, ¿esto significa que estamos mejor que ayer? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Sí, estamos mucho mejor que ayer. Bien. Por lo menos nos ha cambiado el viento y nos favoreció un poco. Qué bueno. Y la situación, los focos todavía o el control, ¿dónde está? ¿En qué parte de toda la zona de embalse? ¿Cómo no te escuché? Digo, la zona más complicada, a pesar que estamos mejor que ayer, la guardia o la zona o la atención, ¿dónde está centrada? De toda la zona de embalse, ¿dónde está la atención? En el muro de embalse. Sobre el muro de embalse, que fue el que afectó en síntesis al base o casi. Perfecto. Casas, ni gente, digamos, ningún afectado, ningún problema, ¿verdad? No, ningún afectado, ni viviendas, ni personas en ningún estilo.